Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Encantada, muchísimas gracias por la invitación Pues los Juegos Florales Poetas en Órbita Esta es la tercera edición Tercera vez que hacemos estos juegos Y lo hacemos en dos categorías Poesía, Alfonso Cortés Y novela corta, Chuno Blandón Y en dos rangos de edades Menores de 33 años Y mayores de 33 años Ok, estamos hablando entonces que en estas dos categorías Hay un rango de edad Sí Para poder participar También está limitado lo que es la parte Delimitado, perdón Lo que es la parte de la estructura y el género literario Para poder participar Sí, en esas dos, como le decía Son esos dos géneros literarios ¿Novela? Novela corta, Chuno Blandón Porque él era un novelista ¿Verdad? Así es Y poesía, Alfonso Cortés Ok La convocatoria ya Bueno, ya esto ya fue aperturado Ya se culminó lo que fue la convocatoria Ya presentaron ¿Cómo está el proceso para lo que es esta premiación? Sí Ya desde diciembre El jurado calificador de ambas categorías Novela corta y poesía El jurado calificador ya dio su veredicto Ya le avisamos a los ganadores Y el 10 de febrero va a ser la premiación de los ganadores Y las menciones de honor Ok ¿Cuántos participaron? ¿Cuántos llegaron a presentar con novelas cortas y su poesía? En estas categorías Novela corta Que necesitamos trabajar en eso Llegan pocos participantes En poesía llegan 39, 40, 50 Pero en novela no hay mucha participación Me imagino pues la novela tal Es otro rollo ¿Verdad? Entonces tenemos menos participantes que en poesía Y este año Bueno, usted yo sé que esto como primersión También se dan cuenta de que existen nuevos talentos O fueron personas que ya tenían experiencia Dentro de la literatura y participaron ¿Cómo fue esta convocatoria? Se miraron nuevos talentos Jóvenes que quieren obviamente presentar Estas creaciones que tenían ahí ocultas Y les daba miedo Pero se animaron para poder participar ¿Cómo fue esto? Me gusta la pregunta porque el primer año ¿Qué hicimos? Este es el tercer año Como dije anteriormente El primer año Hicimos una convocatoria Poesía Y novela Sin rango de edades Pero nos enteramos Que No era justo que compitieran Muchachos de 17, 18 años Tal vez con escritores de 30, 40 años Que ya habían inclusive publicado varios libros Entonces, el segundo año Y este lo dividimos en dos categorías Hasta 33 años Pues para que participaran los jóvenes Y después de 33 años Los que ya tienen mucho más experiencia en este centro Ah, ok Entonces también estaba segmentado esa parte Significa que todos aquellos que eran nuevos Hasta los 33 años Podían perfectamente presentar Así es En esa categoría Mayores de 33 años Podían obviamente eran libres Una categoría de libros Desde ya tenían experiencia Y de entre ellos Entre los que ya tenían mucho más experiencia ¿Y cómo tuvo esto? ¿Se miró esa convocatoria Para estos nuevos jóvenes? Perdón Para estos nuevos talentos Para estos jóvenes Y si todos fueron de la capital o no Esto fue que se miró Con un llamado nacional Que se dio Que hubo presentaciones de jóvenes De diferentes departamentos Sí Este Inclusive Quien ganó el primer lugar En poesía Es de Ginoteca Ah, ok Es de Ginoteca Y quien ganó El primer lugar En novela Es de Rivas Wow Dos lugares Hablando de extremos geográficos De nuestro país Qué bueno Sí Y las dos menciones De honor de Managua Entonces tenemos Managua Ginoteca Rivas Y Managua Entonces vienen de todo el país Han venido también De la costa caribe Del Rama De todo el mundo Y me gusta mucho La participación Que llegan muchísimos jóvenes Y yo apuesto por los jóvenes Así es A mí me encanta Darle el apoyo A los poetas Y si algo nos satisface A nosotros Como poetas en órbita Es cuando vemos Esa sonrisa de los jóvenes Que nos dicen Por ejemplo Yo nunca había estado Ante un micrófono Yo publicaba mi poesía En Facebook Pero ahora estoy En un centro cultural Y este Tomo un micrófono Leo mi poesía Conozco más poesía Platico sobre mi poesía Y eso es súper gratificante Que los jóvenes Y ustedes se han convertido También en esa plataforma Que le está ayudando A estos jóvenes A poder tener Esa puerta Que se abra Para enseñarles Esa estructura Ese camino Obviamente Con la experiencia Que ustedes tienen Y además En un país Donde hemos tenido Grandes representantes En diferentes géneros literarios En estos días Estaba en un lugar Donde uno puede disfrutar De un exquisito café Y hay libros Y se miraba Literatura nacional Que antes era muy difícil En jóvenes Obviamente Mirábamos grandes Exponentes nacionales Pero vi que había Literatura nacional De nuevos exponentes literarios En los cuales Se está abriendo Es gracias al trabajo Que ustedes vienen realizando Y también A darle esa apertura A estos jóvenes ¿El evento dónde va a ser? Para que conozca Un poquito más De la actividad El evento va a ser El 10 de febrero A las 3 de la tarde En el Centro Cultural Nicaragüense norteamericano Ok ¿Verdad que es ahí Donde? Sí Por el Chaman Ahí Correcto Es totalmente Abierto para todo público ¿Tiene un costo? No No Nosotros no cobramos En ninguna presentación En ningún evento Entonces Es abierto Para miembros Amigos Y sí Si a alguien le interesa Escuchar poesías Si a alguien le interesa Ver quiénes son los ganadores O conocer a los ganadores Pues son bienvenidos Entonces significa que también Va a haber una actividad Va a haber recital de poesía Va a haber todo Un evento Así es De celebración Y de darle honor también A estos jóvenes Exponentes de la literatura Así es Ok Ahora este es parte del trabajo Que ustedes hacen Como poetas en órbita ¿Qué depara este 2023? Porque están iniciando Con un gran evento Y viene todo un año entero Aunque el mes Se lo esté yendo rápido Y ustedes ya están En esta actividad El segundo mes Pero ¿Qué depara este 2023 Para poetas en órbita? Nosotros tenemos Eventos establecidos En febrero por ejemplo Le damos Le llamamos Algo que se llama Tarde Bohemia Los Raros A propósito Del libro De Darío Los Raros Y estamos obviamente Todavía en esa celebración Enero y febrero Nacimiento y fallecimiento En marzo El festival Grito de Mujer Es un evento internacional Que nosotros solicitamos Hacerlo en Nicaragua Y ya también Tercer año Que hacemos El festival Grito de Mujer Que es en contra Son poesías Y en el marco El internacional de la mujer Sí En contra del maltrato De la mujer En mayo Tenemos mayo ya Entonces En nuestra cultura Palo de mayo Afrodescendiente Leen poesía En inglés En misquito En rama En junio Tenemos el encuentro Intergeneracional Que son poetas Desde 16 17 años Hasta 90 años Entonces La verdad es que Es súper Súper bonito Entonces todos los meses Nosotros tenemos Una actividad Además Hacemos Presentaciones De libro Llegan Escritores De mucha trayectoria A darnos Hablar sobre Escritura creativa Conferencias Seminario Charla O sea Mes por mes Tenemos una actividad Y nos sentimos contentos ¿Cómo se pueden contactar Con usted Para que puedan Obviamente ser Aquellos amigos Que les gusta la poesía O son parte Ya del mundo De la poesía Pero no No están así Un colectivo Y una estructura Y quieren aprender más ¿Cómo se pueden contactar Con ustedes? Nosotros tenemos Una página Que se llama así Fundación Fundación Poeta en órbita Ahí sale toda la información Ahí sale toda la información Teléfonos Cómo contactarnos Cómo Si quieren ser miembros Son bienvenidos Ahí está toda la información Bueno mi estimada Muchísimas gracias Oiga Gracias a ustedes Siempre un gusto Tenerla por acá Que nos traiga esta excelente noticia Hablando de literatura Hablando también De estos nuevos jóvenes Exponente de la poesía Y la novela corta Para que obviamente Usted pueda conocer mucho más Que mejor entre En este sitio web De la Fundación Poeta en órbita Y el estar pendiente De todas las actividades Que llevan a cabo Nos vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web Triple W Punto Canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Gracias por ver el video.